Se fortalece una idea ¿Por qué no desarrollar un seminario En el cual invitemos a especialistas A investigadores sobre determinados campos De la economía, sociedad, política, cultura, educación Y se puedan discutir estos temas Pero también necesitamos el apoyo de algunas instituciones Solos por diferentes motivos Nos resultaba un poco complicado poder desarrollar el seminario Y en ese sentido recibimos la colaboración Del Instituto Francés de Estudios Andinos El IFEA fue también colaborador de este seminario Y también del Colegio de Abogados de Lima Finalmente, el producto de este seminario Se ha logrado editar este texto Este texto ha sido dividido en cuatro partes En la parte de economía Tenemos la colaboración muy importante De Adolfo Figueroa Quien trabaja la estructura económica del Perú En el último medio siglo Existen infinidad de hechos Que nos han removido muchas certezas En los últimos 50 años No es poco, ¿no? Claro, históricamente hablando de menos medio siglo Pero Esas certezas nos han llevado a tener muchas acusaciones Y nos han llevado también a cometer Inevitables errores Y decepciones Pero No todo está Ni mucho menos perdido Es decir Yo no comparto Algunas visiones de acá Pero todas tienen información interesante Todos son académicos muy respetables Profesionales muy respetables Algunos los conozco He leído sus textos Con Adolfo Figueroa Tiene un texto clásico Junto con un web Sobre el ingreso en el Perú Y es posiblemente uno de los estudiosos Que mejor han trabajado Los ingresos de la población En el Perú Y su evolución En el tiempo, ¿no? Es importante Que ordenen estas cosas Que evaluemos Que pasamos estos 50 años El que dice Que ya se las sabe Todas está en el tiempo Y tenemos que unir así Versiones muy distintas De las otras Yo felicito a los seguidores Porque además también Es un libro de que Hay un punto de vista ¿No? Yo creo que eso es Canarquía Eso es lo mismo Que se amaba Porque es el 40 punto de vista Cuando hay 20 nada más Pero es importante Es importante Que se hayan Todos los puntos de vista Porque todos vamos Extraídicos No lo digo por No lo digo por calidad Próximo No, yo no veo calidad Por interés Algo se me está escapando Hay una serie de informaciones No voy Para no parecer A un blog A señalar Todas las cosas Que he anotado Por eso soy lector Voy fichando Todo lo que no puedo No soy lector Compleciente Me gusta ver Todos los de fe Y todo lo que yo puedo Que enriquece En mi punto de vista Bueno, felicito A la Universidad de Ciencias Humanidades Por este excelente libro Que han publicado Y espero que sigan Así adelante Y que podamos examinar Cada día más Los problemas Pero me parece muy bien Que todos tengan Opiniones distintas Porque si no No podemos Ver todos los ángulos De un país como el Que es muy complicado Yo creo que es muy importante En particular Teniendo en cuenta Que una de las vulnerabilidades Que tiene nuestro país Es la falta de memoria O la pérdida de memoria Este es un libro Que agrupa Los temas más importantes De los diferentes Campos económicos Social Políticos De los cuales está También el militar Que nos permite recordar Qué cosas Lo que nos ha sucedido Y algo importante Que nos dice la historia Conocer los hechos Para no repetir los errores Yo creo que por ahí Va esta enseñanza Y considero que Leyendo el libro Se va a poder enterar De aspectos Que han ocurrido Al interior De las Fuerzas Armadas En cumplimiento De su visión constitucional Y en particular En estos 20 años Difíciles que tuvimos Yo creo que Fíjese En lo personal Este libro Me ha permitido a mí Formular un libro Que voy a presentar Próximamente Que se van además Los 50 años A la Fuerza Armada Las 50 páginas Que me pidieron a mí Las he convertido en 500 Porque me despertó La curiosidad De complementar más Este trabajo Yo agradezco A la universidad Agradezco al doctor Boronía Por haberme invitado Y creo que es un gran esfuerzo que ha hecho La universidad No solamente Para los universitarios Que estudian acá Sino para el público En general ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!